Bueno, vamos a hacer aguas frescas, vamos a empezar a tener aguas en casa. Ya está pidiendo la banda. Vamos a hacer un agua de horchata, pero no cualquier agua de horchata. Vamos a hacer un agua de horchata con mucha canasta y sobre todo con el elemento secreto que está aquí en mi cacao de la salida. Va a estar buenísimo. Bueno, ¿qué necesitamos? Arroz, el que ustedes quieran. Recuerden que el típico arroz mexicano es el arroz Morelos de denominación de origen. Y lo vamos a tener así. No quiero que lo laven. Vamos a bañarlo. Vamos a utilizar leche de almendras. Vamos a hacerle este cambiecito. No es cualquier agua de horchata. Vamos a darle comida a nuestra familia. Entonces tiene que quedar lo mejor, ¿no, mi queridísimo Pipe? Roserra, ¿lo vas a dejar con el almidón y todo sin lavar? Así sin lavar. Yo quiero que quede ese saborcito. Vamos a poner miti de leche de almendra y vamos a ponerle miti de agua. Esto lo tienen que empezar a hacer al inicio de que vayan a empezar a cocinar todos los alimentos. Entonces va a dejarse reposar mínimo una hora, hora y media, que es lo que por lo general en casa nos tardamos en cocinar. Y ya cuando vengan ya los peques, sacamos los hielos y lo terminamos de preparar. Esto lo tenemos que estar moviendo. Ahí lo vamos a tener. Vamos a poner aquí y va a empezarse a tornar. Como les dije, vamos a dejarlo reposar una hora y media, más o menos. Aquí ya lo voy a tener, ya está reposado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner la licuadora. Vamos a tenerlo de este, el área de Texas. Y vamos a poner nuestro arroz y lo vamos a licuar por si faltaba poco. Ya está más inflado, ¿no, Roserra? Exacto, hermano. Ahí no es de que se le haya quitado agua, sino que también el arroz absorbe. Al final eso es un grano y vamos a tener aquí un buen de sabor. Vamos a ver, hermanita. ¿A ti te gusta el agua de horchata o no? Claro. Es una de las clásicas, ¿no? En toda la familia siempre. Esta receta, ¿quieren hacer paletas de agua de horchata? Le meten. Buenísimo. Mi queridísima vecina. Ah, mira, el Toño está apuntando la receta. La quiere para caldos, ¿eh? La quiere para caldos, ánimo. Exactamente. Oye, pero hay un gran dilema entre el agua de arroz y el agua de horchata. ¿Es lo mismo o qué? A ver, originalmente el agua de horchata viene de España a una raíz que se le llama horchata de chufa. ¿Sale? Exacto. Entonces, por lo general venía de ese lado. Aquí en México hacemos diferentes tipos de agua de horchata. Hay gente que le pone las semillas del melón. Hay gente que le pone nuez. Entonces, en este caso yo estoy poniendo la leche de almendra, agua, leche condensada y vamos a ponerle la canela en rama. Muy distinto a poner canela en polvo. Sí, claro. Así que, fíjense que voy a ir a una feria del helado. No saben que cómo me han hablado de una nieve de canela que hacen ahí, que es brutal. Sí, sí, sí. Entonces, esto a trabajar. Que quede, que se esté trabajando bien. Se tiene que romper el arroz. Recuerden que estuvo hidratado, está un poco más suave. Y después lo vamos a colar. Vamos a poner, ¿me prestas este? Claro. Esto lo vamos a tener por acá. Y vamos a hacer doble, doble licuado, ¿ok? Ok. Mi querísimo Toño, ¿quién viene hoy? Viene una gran actriz. ¡Cómo no! Una gran, gran actriz. Sí. Que le hizo la vida de cuadritos a... ¿Cómo? A otra actriz. Aquella que le llaman tijeras. ¡Oh, no! Ariana Rompedrick está con nosotros. ¡Ariana Rompedrick está con nosotros! ¡Oh, bravo! ¡Qué mujerón! Y aparte estamos muy, muy felices porque tenemos una gran amiga. Para mí es una casi hermana. Una gran cocinera que muy poca gente sabe que de los chefs aquí de México en los últimos 20 años, digamos, que estuvieron en Estados Unidos partiendo plaza, rompiendo y picando piedra. Josefina fue la primera para aquellos que no se les olvide. Entonces, es una grandotota, grandotota cocinera. Y estamos muy honrados de tenerla aquí. De manteles largos. De manteles largos. Y aparte la queremos. ¡Achor! ¡Bienvenido! Josefina. Josefina Santa Cruz. ¡Yes, sir! Y aparte nos va a ser el primer tiempo, mijo, de la fonda porque la banda está bien hambrienta acá. ¡Ay, sí, no! Miren, la trajimos desde Nueva York, vía Filipinas, vía acá, y desde la Roma, que de páprica y de sésame y todos estos lugares increíbles. ¡Uy, uy, uy! Para que les dejen el primer tiempo, mis niños, para que vean. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aca, tranquilo! ¡Ánimo, José Ra! Bueno, ya tenemos nuestra agua, ya está bien coladita. El arroz lo pueden llevar a cocción y después hacen una pasta con eso, hacen unas galletitas de arroz. ¿A con este? Delicioso. No, no lo desechen. Eso lo podemos llevar a cocer. Después drenamos, hacemos una pasta, lo ponemos en una charola y lo llevamos a 100 grados centígrados durante 4 horas y van a quedar unas galletas bien ricas. Vamos por el ingrediente del cacao, de la sabiduría. ¿Qué tenemos que poner? ¿Qué es? Almendra. Almendra filetada. ¿Sale? Yo les recomiendo que la almendra la tuesten un poquito, no la pongan en el microondas, necesitamos que se activen los aceites esenciales de este fruto seco. Y queda riquísimo. En verdad no saben el sabor de esta horchata, es una horchata muy redonda, en boca, sabrosa. Podría ser un desayuno. Esta base que le estoy haciendo yo, lo hacen mucho en Chiapas y Tabasco para hacer pozol blanco. Ajá, solamente faltaría la masa de maíz agria y queda buenísimo. Entonces ya solamente terminamos aquí y vamos a terminar de ponerle la cantidad de agua restante. Y queda. Oye, José Rayo, yo tengo una polémica, un dilema que hay. ¿Qué pasó? Siempre que vamos a la fonda o hay agua de horchata o hay agua de jamaica. Así es. Yo quiero preguntarles allá en casita y aquí en la fonda, ¿cuál les gusta más? ¿Si el agua de horchata o el agua de jamaica? ¡Ay, horchata! ¿Qué quieren por allá? Hermano, después de esta receta van a querer horchata, por el amor de Dios. ¡Horchata hay que probarla! ¡Qué bárbaro! Entonces, vamos a darle a nuestra queridísima José. A ver, a ver, yo quiero. José, es un honor que estés aquí en casa, sinceramente. Es una chulada. Oye, no, pero qué rico. Ahí va. Y está como espesita, José. Está espesita, eso es lo rico, que está espesita. ¡Ay, yo quiero! ¿Quieren probarla? Sí. Entonces, ahí tiene una horchata que puede servir para hacer pozol, para hacer paletas, para hacer nieve. Tiene muchas, muchas, muchas formas de trabajarla y está rica. Oye, aparte es mil veces más sano que andar comprando un concentrado, ¿no? Acá, el doctor Pippa que nos diga, pero sí, y le pones la cantidad de azúcar que tú quieras. Que tú quieras. Está delicioso. A ver, es una chulada. Así es. Bueno, vamos a ver la receta que está en pantalla. Recuerden que podemos entrar también a Azteca 13 de Agonar Cocinos Mexicanos. Y quieren ver la técnica, entren a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle like y escríbanos para ver qué otras aguas quieren que nosotros preparemos, que vamos a potencializar el agua fresca otra vez en México y quitar los refrescos de nuestras mesas. ¡Eso, eso! Cocineros mexicanos. Cocineros mexicanos. ¡Eso, eso es lo que nos dig��! ¡Eso, eso! memes camin Snap